Bueno, esto es una continuidad, un convenio que se inició en el año mil doces, donde pasaron más de 500 jubilados ya de la rama pasiva, son aproximadamente 19 cursos que tienen un éxito, y no sólo es en Posada, yo te diría que es en la mayoría de las localidades del interior, en toda la provincia que cubrimos, en los lugares más alejados, donde se le enseña todo tipo de actividad al adulto mayor, como ser computación, inglés, portugués, yoga, fotografía, van profesores de la facultad y les enseña directamente. En un día mirando un poco el cronograma te dan ganas a uno mismo hacer este tipo de cursos, porque, por ejemplo, conocimiento de redes sociales, para que el adulto mayor sepa cómo se hace el ingreso a las redes sociales, los idiomas, y posibilidad que con el acceso a la informática, me comentaban los adultos mayores que, por ejemplo, pagan sus cuentas a través del sistema home banking, que es impensable para no hacer colas, realmente no sólo es bueno para cultura general de nuestros adultos mayores, sino la practicidad que les da evitar por ahí los trámites que lo hacen a través de su hogar con todo este tipo de cosas. Yo, un curso que tuvo mucho éxito, me estaban contando el de fotografía, increíble, el de fotografía, que hoy sepan hacer fotos, que van predicando, que los profesores nos comentaron que tenían una gran aceptación. Así, para mí, que es la primera vez que vengo acá, es una sorpresa como los derrama pasiva. A veces tuve comunicación con ellos, como nos comentaban la utilidad. Así que me preguntaban, cuando iba a las delegaciones, me decían, ¿para cuándo el curso? ¿Para cuándo, cuándo, cuándo? Se ve que, bueno, son más de 500 beneficiarios que estuvieron. ¿Dónde se duran los cursos? En toda la provincia, en toda la provincia. Generalmente, los lugares eligen las delegaciones, generalmente las delegaciones del interior, son los delegados del interior, tenemos 54 delegaciones, pero cubrimos toda la provincia. Así que es bueno tener en cuenta eso, se comunican con las delegaciones y ellos son los que deciden. Y ahí van los profesores, van de acá, dictan el curso, el día completo y vuelven.